Cuando pensamos en algo familiar pensamos en un equipo diseñado para todos pero también para responder a todo tipo de necesidad para el ocio, para el entretenimiento, para la creación de contenidos para ahorrar espacio, para que todos tengan la misma facilidad de uso Hola soy Jesús Vélez y en este video te muestro una all in one que debes tomar en cuenta de vuelta a clases Hoy te hablo de la all in one 24v550 Seguramente el prejuicio sobre las all in one existe respecto a que no se pueden modificar muchas cosas o que no se pueden variar los parámetros de caja, sí y no Sí en el sentido que no vamos a poder añadirle ciertas condiciones específicas pero sí podemos cambiar algunas cuantas pero por encima de ello tenemos la chance de tener un dispositivo que responda a todo tipo de necesidad Nos encontramos con una sola pieza y tal como viste en el unboxing no es muy difícil de armar ni hacerla funcionar ¿Quieres ver televisión? Tiene sintonizador digital terrestre ¿Quieres conectar tu consola de videojuego? Tiene una entrada HDMI ¿Quieres utilizarla como una PC? Tienes mouse y teclado Ahorro de espacio, performance medio y que todo el mundo pueda usarla En principio estamos ante una all in one gama media Lo que más resalta sin duda es el panel IPS Full HD de 23,9 pulgadas que funciona muy bien como monitor y además te puede servir como monitor adicional a una laptop o cualquier otra PC ya que cuenta con este ingreso HDMI para poder extender la imagen De plano los colores son muy intensos, quizás me hubiese gustado un poco más de luz de fondo pero en términos generales es un monitor que se adapta sumamente bien a las diferentes tareas que cumple y la ventaja de todo es que podemos setear la calidad de la imagen como un televisor variar la luz, el brillo, el tinte, el contraste y todos los parámetros de una tele directamente en la pantalla de una PC con el control remoto Al ser de una sola pieza tiene todo a la mano Los puertos USB, el ingreso para Ethernet, los ingresos HDMI, la antena para señal digital terrestre y un slot para tarjetas SD Para conectar el teclado y el mouse solo basta un puerto Ahora, puedes cambiar por el que más te guste pues es un combo estándar La resolución Full HD de la pantalla IPS permite ver el contenido de una calidad increíble Tanto en modo PC como en modo TV, los colores no se distorsionan y entregan imágenes bastante reales La experiencia se completa con esos flacos bordes que permiten una imagen realzada que casi casi se mimetiza con el entorno Este marco se completa también con un control en la parte de abajo que te permite acceder a diferentes funciones del dispositivo y en la parte de arriba contamos con una webcam que si bien es capaz de girar a 270 grados tiene una resolución bastante pobre y deja mucho que desear Solo 5,6 milímetros de tamaño para rodear ese panel de 24 pulgadas Full HD con un LG Cinema Scream que realmente se luce para todo tipo de contenido ¿Quieres seguir trabajando y no perderte la novela o el partido de fútbol? Cuenta con función Picture in Picture que te permite añadir una captura del televisor en tiempo real sobre la interfaz de Windows 10 En ningún momento esto daña el performance del equipo Los parlantes estéreo de 7W completan la experiencia multimedia No son de lo mejor pero sin duda sorprenden por la calidad que tienen Uno no espera una calidad de ese tipo en un All-in-One Lleva desde caja una versión Home de Windows 10 así que tendrás una experiencia bastante buena para tus contenidos diarios Y sí, lo que estás pensando es cierto No es la PC más potente del mercado ni mucho menos Lleva un procesador Intel Core i5 corriendo a 2,2 GHz apoyándose en 4 GB de RAM DDR3L a 1600 MHz Para la gráfica Intel HD Graphics 5500 Trae Wireless Display para que puedas lanzar la imagen de tu PC en otro televisor La lectora SD es bastante competente El disco duro que lleva es de 1 TB de interna Wi-Fi N para asegurar conectividad Y Bluetooth 4.0 de consumo bajo Tenemos 2 puertos USB 2.0 y 2 puertos USB 3.0 Y un solo cable que se requiere para alimentar de energía el dispositivo En sus 6 kilos de peso Encierra un performance parejo e ideal para toda la familia Ya cuando hablamos de render de video, juegos muy pesados o retoque fotográfico muy intenso La máquina no va a responder a la altura de un Core i7 o de 8 GB de RAM Lo primero no se podrá cambiar, lo segundo sí Pues cuenta con una puerta especial para cambiar el RAM directamente Ahora, ¿por qué creo que es un buen dispositivo? Porque insisto, responde a la necesidad de toda una familia Con esto simplificas la compra de un nuevo televisor y una nueva PC Tiene muy buen peso y no requiere de tanto artilugio para hacerla andar Me hubiese gustado una versión Touch Que hubiese completado sin duda la experiencia Windows 10 Pero el combo de teclado y mouse responde bastante bien a las tareas que se exigen Si estás buscando algo muy específico en términos de rendimiento Esta máquina sin duda no llamará tu atención Pero si estás buscando algo que concilie con el diseño de tu casa Que te permita un rendimiento parejo para tareas de colegio, universidad o simple ocio Creo que es una buena apuesta esta LG All-in-One 24V 550 El precio no es el más atractivo del mercado, uno podría conseguir otras cosas Pero creo que es una buena solución para los que están buscando un todo en uno Insisto, en términos de rendimiento hay hardware que supera a este dispositivo Pero creo que si estás buscando un punto medio para todo el mundo en tu casa Este es un buen punto medio Deja tus comentarios debajo de este video y las consultas que tengas acerca del equipo Dale pulgares arriba para seguir haciendo esto Comparte en tus redes esta nueva propuesta de Vuelta a Clases Diferentes dispositivos que te ayudarán y acompañarán en la etapa escolar, universitaria o lo que tengas que llevar Sígueme en diferentes redes como Gbedel Y suscríbete aquí en mi canal de YouTube en youtube.com.gbedel